Quiero que sepáis la auténtica pereza, pero pereza, pereza, que me da tener que hacer, seguir con Routo y Amor Sniper y seguir haciendo esto. Pero es lo que toca, porque para hacer la materia oscura tenemos que pasar por esto, y no hay más remedio que sacarse las cabezas con los Sniper, así que a mi pesar, pues bueno, pues vamos a tener que ir a por cabezas con el Widowmaker. Porque el día de hoy vamos a intentar sacar el siguiente camuflaje, que sería el Mojave, que son 20 tiros a la cabeza. El Widowmaker, no sé, últimamente llevo bastante tiempo sin jugar con él, voy a poner el camuflaje de fango, y últimamente sí que, de lo poco que he jugado estoy viendo que queda una cantidad de hitmarkers y es súper difícil matar con él. Así que después de esto, para redimirme un poco, me grabaré un vídeo con el PZero 6 de aquí de Linfried Warfare, que hace también bastante tiempo que no subo nada con el PZero 6 de aquí, y así compensaré un poquito mi amargura, que tengo que hacer para este vídeo, que la amargura de la siguiente, la alegría del siguiente vídeo con el PZero 6. No digo que este vídeo vaya a ser malo, porque va a estar guay, o eso espero, pero que es que me da mucha presencia tener que ir a por cabezas, tío, que va a estar guay, yo soy sincero. ¡Hala! Vamos a buscar partidas. Evidentemente, mapas clásicos, no DLC. Pero es que el Sinopsis, ¿por qué no está subiendo nada del DLC? Es muy sencillo, porque en el DLC no pone el porcentaje de jugadores que hay en cada de estos. Por cierto, y si es de Clan Q4, de The Qualition, no sé qué porcentaje hay en la parte del DLC y la parte de los por equipos normal, pero es que hay muchos tryhards, tío, y es que no empieces a cabrearme. Ya me tengo que cabrear suficiente buscando cabezas como para cabrearme, buscar los mapas nuevos, y tener que soportar gente haciendo hegelich y estando detrás de un coche apuntando, pero no me da la gana, por eso es un poco normal. Tras cargar esto y voy a abrir un cofre, en plan de pro-loles, mira. Torre Infernal, Espíritus de Fuego, Oro, Cohete, Bárbaros, y voy a poner de bloquear uno de plata. Ahí está, perfecto. Canelilla. Canelilla en rama. ¡Hala! Vamos a buscar cabecidad con nuestro Widowmaker. Voy a cambiar mi sensibilidad porque creo que no la tengo cambiada. Yo voy a ser jugada con el Widowmaker una fecha de tiempo. ¡Ah, mira! Tengo cambiada. Pues ya está. ¡Vamos al lío! La 13 no es demasiado. Yo juego con la 13 con el Snape. Si la tengo será por algo, pero esto me parece que se mueve muy rápido. Muy rapidillo. Es verdad que en este juego hay ayuda de tiro. Se me olvidaba. Arsa, Arsa, Arsa Eternun. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué cojones había eso con un Harbinger, con un KBS ahí y me saco un quad? O un triple mínimo. O sea, había... No sé cuánta peña había ahí, pero había muchísimos. Otro Headshot. Ya sabéis que llevamos el modelo épico del Widowmaker que lleva integrado un silenciador. ¿Vale? Que no nos ocupa ningún slot, ninguna... Bueno, ningún accesorio extra en nuestra clase. Pues si hay alguien que se está rayando y dice Oye, ¿cómo que lleva silenciador si te acabo de ver los accesorios y no lleva silenciador? No, que sepáis que es por eso, que es porque es el modelo épico de la facción Wraith. De la última facción, de la cuarta. Tenemos que seguir pegando cabecitas. Voy a quedar aquí apuntando de punta a punta, tío. Porque es que no es que tenga que matar. No son un tiro basta, que me debería de ir... Que es lo normal que deberían de haber metido los snipers un tiro basta. Y para eso tendría que irme a extremo para hacerlo. Es que son cabezas. Es que voy a tomar un poco por culo. Cabeza. ¿Quién se habrá ocurrido? ¿Quién se habrá ocurrido? Si pongamos cabezas, además... No 20. 160. Buah, le di body shot. Eso no me interesa. Pero eso sí. Eso no. Eso tampoco. ¿Cómo coño el tío de ahí que estaba quieto no le he matado? Que alguien me lo explique, por favor. Esto lo voy a buscar en Google. Ok, Google. ¿Cómo no he matado a ese tío? No habla. Dice, ¿cómo me he matado a ese tío ha buscado? Qué desgraciado. Bueno, no está mal. Otro headshot por ahí. Oh, damn it. Se maté. ¡Le he fallado! Madre mía. No sé cuántas cabezas me he hecho. Oye, all right, here we go. Oye, there you will aim 100% y precisión. Y además, impactos 1, claro. Porque de las dos balas del Widowmaker, si le doy en la cabeza debería matarle. Pero sin embargo, si le doy en el pecho o en alguna parte del cuerpo, tengo que darle a los dos disparos. Por eso da tantísimo Heimarket este sniper de mierda. ¿Cuántas cabezas son las que llevo yo? ¿Me habré hecho 4? ¿6? Bueno. Madre mía. ¿Y por qué no te vas clásico? Pues verdad. ¿Por qué no me voy clásico? Sin saltito. O no lo he pensado. Pues siempre que me voy allí, me amargo y me vengo viniendo a esto normal. Vale. En verdad, ahora que lo pienso, la última vez que grabé Road to Diamond Sniper, sacando camuflajes, fue con el DMR, que casi me sacó la Kuafi Headshot. Eso es verdad. Que me saqué triple Feat Headshot. Heimarket. Ahora mía clásico, venga. También me acuerdo que la última vez que jugué aquí, también Heimarkeré un tío en plan de, no sé, que aquí es la vida de esta minúscula, o al 70% o algo de eso, y le di Heimarker con el DMR y fue en plan de, how? Bueno, hablando de, acabo de dar otro Heimarker merecidísimo. Este spawn de aquí abajo es una auténtica basura. Pero basurísima. Un single. Un single. Uy, que bajón de FPS, ¿no? Uy, que bajón de FPS más gratuito. Debe venir más puto Headglitching aquí en plan de, eeeh, 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 Heimarkeré. Para variar. Y además se me están reenganchando los suscriptores todo el rato que, si sois suscriptores míos y encontráis en algunas partidas, yo entiendo que os pongáis en plan de, oh, juegue con nosotros. Pero si, si que, si no juego ni con Shoki, siempre juego solo. ¿Por qué? Porque me gusta jugar solo, ya está tal cual. O sea, que si empezáis a reengancharos, y a reengancharos, y a reengancharos, lo único que vais a conseguir es que, uno, me vaya de la partida, y dos, que os bloquee. Así de sencillo. No me lo puedo creer. Uf. Me ha quedado el triple feed. Cortada, pero aquí he quedado el triple feed. Pero es que eso me da igual, es que tenemos que ir a por Headshot. Ahí está. Una cabecita. Qué ridículo es este sniper, por favor. Es que es una puta mierda. Es que es una puta basura este sniper, de verdad lo digo. ¿Cuántas cabezas llevamos a todo esto? Llevamos. No está mal. No está mal. 16 de 20. Vale, vale. Pues yo creo que en una partida, dos como muchísimo. Depende de cómo esté el shot, pues caerá ya más terminal. Uy, un Headshot. Espérate. No. No, he fallado ese. Ese era mucho más sencillo que el primero. Epa. Coño, que es para atrás. Siempre se me olvida. El tío ese va a ir para los accesorios. Lo estoy viendo ahí. Y va a saltar y no va a poder llegar. Porque evidentemente aquí no hay saltitos, compañero. Vale. Parece que me quedan tres cabezas. Creo que eran tres. O sea, creo que me quedaban cuatro. Y como he pegado uno, pues evidentemente tres. Ya parece que los suscriptores que se me estaban reenganchando no se me ponen a reenganchar todo el rato. Es que vosotros poneros en mi situación. O sea, poneros que tengo que ir a por cabeza las ganas que tengo yo de jugar contra suscriptores. Que me empiecen a hacer G glitching con NV4 sin ansiedad de mierda. Pues como que no me apetece mucho. Simplemente. O sea, cero ganas. Ahí no se está quedando el fondo campeando todo el rato. No sé si estará sacando tiros lejanos. A ver, tú vas a ver qué mierda. Pero a ver si le puedo pillar bien. No lo sé. Está ahí con el sniper metiendo mira. A ver si me puedo llevar esa cabecita. Buah, me tengo que tirar esto. Me he tenido que tirar eso. Si no, me moría. Headshot. Es que... ¿Por qué la gente trajardía tanto en este puto modo de juego, tío? Mira. Mira. Me voy a venirme aquí. Me voy a venir a un head glitching y me voy a poner a campear, tío. Es que me la suda. O sea, es que me la suda completamente. ¡Hala! Anda, mira. Esa ha sido encima la última cabeza. Ya me puedo mover y esas cosas. Uy, subo de nivel encima. El último hit marker para acabar el vídeo y la partida. Vale, así que subimos de nivel. Nos dan... No sé cuántas llaves me han dado. Creo que solo dos. Pues te han puesto los cristos por dos. O sea, que me deberías haber dado más llavecitas. Quizás porque me he metido la partida empezada. Y por eso no me da... No me da más. Vale, pero vamos a darle a crear nuestra clase. Aquí tenemos que tener el Widowmaker con el camuflaje Mojave de las 20 cabezas. Que ya, pues bueno, para el siguiente, pues sacaremos el piel de serpiente. Desesperación de desafío. Desesperación de desafío. Ahora, por... No sé. Por hacer algo en el P06. Voy a grabarme ahora un vídeo con este cacharro. A ver qué puede. Y qué puede ser. Además, le voy a poner un camuflaje así. Así. En el fango, no. Que tengo alguno. Hay alguno camuflaje. La verdad es que está chulo. Esto, por ejemplo, es muy sencillo. Pero está guay. Y el cebo para ti uno no mola. Este tampoco me termina de gustar mucho. Y han cambiado a los otros. Que yo me acuerdo que tenía uno de morado y otro de hiena. Pues lo han quitado, tío. Cuando hicieron las modificaciones en los camuflajes. Se ve que lo han quitado. Puedo ponerme de escarcha. Como el fake diamante. Pero bueno, gente. Espero que me haya gustado este episodio de Road to the Amo en Naive. Que lo apuntáis ahí. Posteriormente con vuestro hit like. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Suscríbete. ¡Suscríbete!